La miscelánea que vamos a ver La miscelánea que vamos a presentar lleva por título transformaciones complejas elementales. La idea es ver cómo a través de una función compleja, variable compleja, podemos transformar regiones del plano en otras regiones del plano. La función elegida por defecto es la función exponencial, se pueden elegir otras elementales y luego la última opción de este menú permite que nosotros introducamos la parte real y la parte imaginaria que definen la función. F con la que queremos practicar. Las definiciones que intervienen en esta escena, la definición de parte real, la parte imaginaria y cómo se representa una función compleja, se pueden obtener pulsando sobre el botón definiciones. Ahí se nos explica cómo la función compleja para su representación requiere de dos planos, uno para el dominio que se llama xy y uno para la imagen que se llama uv y luego cómo a partir de una cierta función se pueden obtener dos funciones que están asociadas, que son funciones de dos variables y que reciben el nombre de dos variables y que reciben el nombre de la parte real y la parte imaginaria. A modo de ejemplo, se calcula la parte real y la parte imaginaria de las cinco funciones elementales que aparecían en el menú desplegable. Para ver cómo funciona la escena lo más sencillo es elegir cómo se transforma un punto del dominio en un punto de la imagen a través de una función, vamos a elegir la función exponencial y elegida la función, si nosotros movemos el punto, vamos viendo cómo describimos una curva en el plano uv. Si esto que nosotros estamos haciendo, moviendo el punto, lo hacemos considerando ciertas curvas determinadas que se pueden elegir en este menú desplegable, como son una recta vertical, una recta horizontal o una recta cualquiera o una circunferencia, pues la idea es la misma. Moviéndonos por los distintos puntos de esta recta, vamos viendo que la imagen describe una circunferencia en el plano uv. La explicación de por qué se transforma esta recta en esta circunferencia se puede obtener pulsando sobre el botón explicación. Si pulsamos, podemos comprender por qué la recta x igual a menos uno se transforma en una circunferencia de centro cero cero y radio elevado a menos uno. Simplemente basta ver cómo la parte real y la parte imaginaria, al considerar x igual a menos uno, pues definen la ecuación paramétrica de una circunferencia de centro cero y radio elevado a menos uno. Al mover distintos valores para la recta, pues podemos ver que siempre es una circunferencia, pero que el radio evidentemente va variando. Bueno, pues lo mismo que hemos hecho con la recta vertical, podríamos ver con una recta horizontal o con una recta cualquiera que podríamos nosotros introducir o con una circunferencia. El funcionamiento es muy sencillo y lo único que nos queda ya es practicar con las distintas funciones y las distintas curvas para ver en qué se transforman.